Bueno, yo, como lo decía hace rato, solamente tengo una cosa que decir y es agradecer al gobierno del Estado, al doctor Hernador y al licenciado Florencio porque con este paso salta en un cerco muy importante que es el poco impulso a la cultura que ha tenido Guerrero siempre y ejercicios como este impulsan la generación de conocimiento, la innovación y la generación de trabajos académicos de calidad y eso es algo que tengo yo personalmente que agradecer al gobierno del Estado y que creo que todos tenemos que agradecer. Le comentaba hace un rato, como privado del gobernador, que yo originalmente quería trabajar sobre el papel de los constituyentes que fueron de Guerrero al Constituyente en el 17 y al final fue por la recomendación de un amigo, por la recomendación del doctor Rogelio Ortega que elegí y trabajé sobre este tema. Los tiempos eran muy cortos, la convocatoria fue cuatro semanas y yo trabajé con muchas prisas como después de la tercera semana. Entonces, como 12 días, 15 días, más o menos. Tengo 24 años, soy originario del Estado de Hidalgo, pero he vivido prácticamente toda mi vida en Acapulco. Estudié la licenciatura en Ciencia Política en el YEPA, en la Unidad Clémica de Ciencia Política de la Universidad y ahora soy estudiante del primer semestre de la maestría en Ciencia Política de la Universidad. Que aproveche que el gobernador se comprometió a hacerlo un evento anual y que aproveche ese impulso y esas ganas de impulsar que tiene su gobierno la generación de conocimiento a través de actividades como esta.